El caso Nora Dalmaso tiene fecha de juicio. En la jornada de hoy se anunció el día programado para llevar adelante el juicio contra Marcelo Macarrón por la muerte de Nora Dalmaso, procesado por homicidio calificado por el vínculo a lesbocía y precio o promesa remuneratoria. Lo cierto es que si bien la causa prescribió el pasado 26 de noviembre, ya que se habían cumplido 15 años de la misma, Macarrón será igualmente juzgado por haber sido imputado en el lapso previo. El juicio será por jurados populares, esperándose que el próximo 11 de febrero se haga el sorteo correspondiente con una selección en primera instancia de 50 personas, que finalmente se reducirá a 20, 8 de los cuales serán los jurados titulares y 12 suplentes. El asesinato de Nora Dalmaso ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre del año 2006, cuando de manera misteriosa uno o más hombres ingresaron a su domicilio del barrio Villa Golf, ubicado en Río Cuarto, Córdoba, y la mataron en circunstancias que la investigación judicial jamás pudo esclarecer fehacientemente. Esa noche Nora había regresado a su casa después de compartir una cena con sus amigas. Ingresó a la vivienda, en la que se encontraba sola porque su hijo Facundo se encontraba estudiando en Córdoba capital. Su hija Valentina estaba de intercambio en Nueva York y su marido Macarrón se había ido dos días antes a Punta del Este a disputar un torneo de golf que terminó ganando. En un lapso estimado entre las 3.30 y las 7 de la mañana de ese sábado 25 de noviembre, se presumió que Dalmaso fue asesinada. La causa de la muerte se debió a una asfixia por estrangulamiento provocado con un lazo de una bata. En ese sentido se especuló con que previo al ahorcamiento Nora presentó resistencia, forcejeando con la persona que la mató, quien aparentemente la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Su cuerpo fallado en la cama de la habitación donde solía dormir su hija. Cuarto, que estaba utilizando momentáneamente, ya que en el piso superior estaban haciendo unas refacciones. Su cadáver estaba tapado con una sábana hasta el cuello. En los pies de la cama se hallaba la bata y en su garganta yacía el lazo enroscado con dos nudos, que le terminó provocando el fallecimiento. Conforme indicaron los peritos en primera instancia, la mujer estaba desnuda, con signos de que el asesino había tenido sexo con ella. En ese sentido, desde el cuerpo se extrajo líquido seminal, que a pesar de ser un elemento clave en la investigación, generó más controversias que certezas, porque no habría sido bien resguardado, generando que la prueba quedara nula. Sin embargo, la fiscalía luego afirmó que la prueba de semen era válida y que no se habían registrado espermatozoides porque el asesino sería estéril. Esto motivó una primera línea de investigación, que no terminó llevando a ningún lado. El mal manejo de las pruebas y la notoriedad pública que tomó el caso ocasionó que comiencen a circular hipótesis infundadas, tal y como era que Nora tenía una gran cantidad de avantes, hecho que no era verdad. La agitada vida sexual de Nora Dalmaso, dentro y fuera del country, pudo despertar la ira de una mujer capaz de tomar venganza. Nora Dalmaso habría levantado en su auto a un hombre. Se hablaba del casamiento al que habría ido entre la cena famosa y el brindis de champán en la casa de las amigas. Y ahora un hombre que sí se subió a su auto. ¿Qué es el sospechoso más sospechoso, Silvia? Declaraciones periodísticas de un médico forense que participó de la autopsia de Nora Dalmaso asesinada en su casa de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Él dijo que el asesino conocía a la víctima y que no actuó de manera premeditada. Cuando Norita apareció muerta, los primeros comentarios apuntaron a un supuesto juego sexual que se le habría ido de las manos al asesino. Se le atribuyeron amantes, salidas nocturnas y todo tipo de vicios. Si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente. Lo único que se confirmó oficialmente es que tenía solo una relación extramatrimonial con un amigo de su marido, llamado Guillermo Albarracín, quien terminó siendo desligado de la causa, ya que también se encontraba en Punta del Este. Luego de esto, otra de las teorías que cobró mayor fuerza fue la de que uno de los albañiles que estaba trabajando en la refacción de la propiedad habría ingresado en la casa esa madrugada, violando y matando a Nora Dalmaso, dando un giro en la interpretación de la causa, ya que al principio se había especulado con que ella había tenido sexo consentido. El hombre apuntado fue Gastón Zárate, quien finalmente fue liberado por falta de pruebas en su contra, aunque en su momento generó una fuerte repercusión a raíz de una movilización por parte de los vecinos, que consideraban que lo habían encarcelado por perejil, es decir, como un chivo expiatorio para dar una resolución a la causa, que había sido mal investigada desde el principio. Gastón, ¿qué declaraste? Que soy inocente, no la violé, no la maté y no me robé los teléfonos celulares. Soy inocente, a todos les he dicho lo mismo y que me hagan pruebas, ADN y soy inocente. ¿Qué hiciste esa noche? Llegué a mi casa a una y media y me acosté a dormir. Los policías me querían decir que a las tres de la mañana yo me había levantado y había ido a matar a Nora Dalmaso. ¿Por qué crees que la policía dice esto de vos? Porque no tiene a nadie y a los que fueron no le hacen nada y a mí que yo quiero ir a trabajar todos los días me culpan. La búsqueda del asesino prosiguió sin rumbo certero, acusando en esta oportunidad al hijo de Nora, Facundo Macarrón, quien se encontraba en Córdoba capital estudiando abogacía. Según la teoría del fiscal, habría viajado en su vehículo hasta Río Cuarto, abusando de su madre y matándola. Este hecho finalmente fue desestimado porque el semen obtenido no era de él, sino que la prueba indicaría que había restos de ADN de su padre. Esto impulsó al último sospechoso en la causa, el marido de Nora. La teoría en esta ocasión fue que Marcelo Macarrón se tomó un avión fantasma desde Punta del Este sin ser visto, se dirigió a su domicilio, tuvo sexo con su esposa, la mató y regresó a Uruguay en otro vuelo clandestino sin ser detectado, para poder disputar la última jornada del torneo de golf y consagrarse campeón. Entre medio, numerosos fiscales fueron pasando por el caso y haciéndose cargo de la investigación sin buenos resultados. Finalmente, la última incriminación sostenía que Macarrón tal vez no haya viajado, pero que sí había ideado el asesinato de su pareja, contratando a dos sicarios, dejando nuevamente y varios cabos sueltos, como por ejemplo la muestra de semen. A mí me parece que una sola persona a mi hija no la mataron, es como un clan que la han matado a mi hija, porque alguna cosa sabría que tenía que desaparecer. Me iba a pensar por todos los tapujos que han habido, con todas las cosas que se han, y después de los años que se han dejado sin volver a hacer otra, ¿cómo decirte?, otra aclaración de la muerte de ella, porque se dejaron pasar los años al propósito, no sé si al propósito qué, para que esto no saliera al aire. Eso es lo que a mí me hace pensar, que una sola persona no puede hacer todas esas cosas que se están haciendo, porque ahí caerían unos cuantos. ¿Por ejemplo? No, no, no doy nombres, no doy nombres porque… y yo les digo, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de que salga mi hijo o mi nieto, y que como yo he hablado y he dicho la verdad, lo que tiene que ser, nada más me callo porque tengo miedo de que me maten a mí. A mí no me importaría, pero sí me importaría mi hijo y mis hijos, los dos que han quedado, y mis nietos, porque esas son gente mala, mala, mala. Yo al fiscal le conté lo que le estoy contando a ustedes, que yo no puedo decir quién es, no puedo, no puedo, porque todavía tengo tiempo y me callé en la boca por mis otras familias. Hay personas que la han matado, o que la han hecho matar. ¿Y por qué? Y bueno, no sé, no sé por qué será, pero yo le tengo mucho, mucho miedo, mucho miedo, yo no puedo hablar mucho, porque yo no quiero morir sin saber quién mató a mi hijo. ¿Por dinero tal vez? Puede ser por dinero, sí, sí, puede ser por dinero, puede ser, y después porque Norita, a ver, no sé, tiene un carácter muy fuerte, les habrá dicho la verdad, y como sabían de que ellos todas esas cosas, las mataron, para que no molestaran. Para mí, decir que es Marcelo, para mí va a ser horroroso, porque yo lo, no sé, lo he querido como yerno, bueno, no puedo decir que sea él, no puedo, pero, y tampoco creo, no sé, vamos a ver las cosas, pero una sola persona no ha sido eso, porque eso ha venido bien, bien, bien planificado. En ese contexto, se llevará adelante el juicio que busca aclarecer la muerte de la cordobesa, con pocas expectativas de que se pueda llegar a la verdad, tras 15 años de negligencias. En definitiva, habrá que ver qué sucede el próximo 14 de marzo, y si efectivamente en algún momento se puede descubrir quién mató a Nora Dalmaso.